Estás escuchando Otra Vuelta por Megafon. ¿Para qué hay elecciones? Tenemos que borrer todas estas cosas que no sirven para nada. Vamos a pensar un poco juntos. Empezamos con Vicentín, ahora las Pelco. Tina y Máximo pretenden meterle la mano en el bolsillo al sector productivo. En lugar de empezar a buscar nuevos impuestos. ¿Cuánto va a recaudar con su impuestito? 300 mil millones de pesos. Por favor, parecemos un gallinero. Resumen de noticias. ¿Todos unidos nos veremos? 168 días y contando, amigues. Que no bajen los brazos, que falta menos para terminar esta etapa tan especial. En el mundo, 25.602.665 casos confirmados y 852.758 muertes. Oíd libertarios. En Australia detuvieron a dos personas acusadas de organizar manifestaciones contra las medidas sanitarias para el próximo domingo. El CDC de Estados Unidos alertó a los estados que estén preparados para la vacuna a fines de noviembre de este año. Justito antes de las elecciones. En nuestro país, 10.933 nuevos casos y 199 fallecidos. Hay 2.359 pacientes en unidades de terapia intensiva. La ocupación a nivel nacional es del 61,1%, mientras que en el AMBA es del 68,8%. Yo no voy a permitir que esa situación llegue a un punto de colapso. No lo voy a permitir. Luego de que se difundiera la carta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Alberto Fernández se reunió en Olivos con un grupo de terapistas para interiorizarse de la situación. Algunos sostienen que estamos en una meseta y que esto nos da tranquilidad. Nosotros no estamos de acuerdo con nosotros. Mientras tanto, el gobierno de Gerardo Morales dictó un decreto que establece multas de hasta un millón de pesos para los trabajadores de la salud que incumplan con las indicaciones del gobierno respecto a la resignación de tareas, reubicamientos y traslados. 24 horas después lo tuvo que derogar. La Rioja entra en una etapa crítica con un 70% de ocupación de camas. Pero en AMBA estamos en 68. Y preocupa la falta de terapistas en Santa Fe. Otras noticias. Sergio Massa presentó una denuncia por amenazas a él y su familia luego de que se difundiera su teléfono mientras se realizaba la sesión en Diputados. Más de paciencia voy a tener que cambiar mi celular porque se ve que lo repartieron algunos de los que se fueron del recinto. Reactivación productiva. El gobierno de la provincia de Buenos Aires inyectó 40.000 millones de pesos en el sector agropecuario. Se van a distribuir en diferentes programas destinados a impulsar la compra de hacienda, sanidad animal, semillas, agroquímicos y maquinaria agrícola. Parte de estos fondos se destinarán a mejorar caminos rurales. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, anunció un paquete de medidas con el objetivo de reactivar la industria y la creación de nuevos puestos de trabajo. Incluye financiamiento para pymes por más de 450 millones, aportes no reembolsables para sectores estratégicos, fomento de la industria 4.0 y el impulso nacional de parques industriales. Esto tiene que ver con un financiamiento que hemos obtenido por parte del Banco Interamericano de Desarrollo por 500 millones de dólares. Continuidad de noticias. Incendios. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego informó que los incendios en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba se encuentran bajo guardia de cenizas. Y fueron extinguidos en San Luis, La Rioja y Santiago del Estero. Toma de tierras. Los intendentes de la tercera sección emitieron un comunicado en el que condenaron la ocupación ilegal de tierras y viviendas. Es un delito y como tal, la justicia debe intervenir para hacer cumplir la ley, dijeron. Además, le solicitaron al gobernador Axel Kicillof una reunión de trabajo sobre el tema. Bueno, con respecto a las tomas, que hay una necesidad es innegable. Lo que queremos es responder a esa necesidad con programas, planes y perspectivas que dé el Estado. ¿Qué pasó con Facundo? El Espacio Memoria, Verdad y Justicia convocó a una manifestación en la Plaza de Mayo en reclamo del esclarecimiento de la muerte de Facundo Estudillo Castro. Ayer comenzaron los peritajes en los dos patrulleros secuestrados de la comisaría de Bahía Blanca. Y quiero decirle a Cristina, públicamente, que cuenta conmigo y que cuenta con Axel. Que los dos estamos comprometidos en saber lo que pasó. A partir de las 15 hay sesión en el Senado. Se tratan varios DNUs, entre los cuales figura en el que declara servicio público a Internet, TV paga y telefonía. El intendente de Capitán Sarmiento y ex ministro de Energía, Javier Iguazel, tiene coronavirus y Patricia Bullrich también. ¿Habrá sido en la marcha hace 15 días? Ay, patito. Sergio Berni dijo que le gustaría presidir el PJ Nacional. Y adelantó que presentará una lista propia. Macri volvió de Europa. Hasta acá la información del día. Podría ser peor. O mejor. Pero siempre es lo que es. Alberto, 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 Alberto. Cinco veces.